qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a estar trabajando con los parámetros res como pueden ver en la imagen tenemos una función en un lado tenemos una función tradicional como hemos venido trabajando con tres parámetros nombre apellido y país fíjense que nosotros declaramos la función le pasamos los parámetros luego un console.log para llamar esos tres parámetros abajo llamamos a la función y le pasamos los argumentos daniel salinas venezuela perfecto ahora del otro lado vemos la misma función pero utilizando el parámetro res como pueden ver simplemente en lugar de colocar nombre apellido y país colocamos tres puntos datos ustedes pueden colocar después los tres puntos el nombre que ustedes quieran datos una letra lo que ustedes quieran el punto es que yo le puse datos como para hacer referencia a lo que estoy esperando recibir como parámetro en esta función entonces fíjense que el resto es muy parecido cuando nosotros ya le pasemos los parámetros abajo cuando llamemos a la función le estamos pasando el nombre apellido y país la diferencia es que acá no se ve y ya lo vamos a ver en el ejemplo es que adicional al país yo también le puedo pasar lo que se me cante es decir le puedo pasar cosa animal lo que quiera realmente lo que quiera esa es la gran ventaja de los parámetros res que nosotros podemos pasarle argumentos a nuestras funciones de manera infinita es decir cuando nosotros invoquemos a nuestra función podemos pasarle de manera infinita los parámetros que queramos esa es la ventaja mientras que de la manera tradicional cada vez que nosotros queremos agregar un nuevo argumento a nuestra función tenemos que agregarle también el parámetro a nuestra función listo basta de teoría y charlatanería vámonos a código que es donde las cosas se entienden mucho mejor vamos bueno como ven acá tenemos nuestro típico editor de texto y nuestro navegador con la consola lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una función si una función y esta función la vamos a llamar por ejemplo vamos a llamarla no sé receta a decirle receta como parámetro le vamos a pasar entonces vamos a hacerla de manera tradicional esta receta va a ser un plato venezolano por ejemplo vamos a poner arroz vamos a poner caraotas vamos a poner carne y plátano listo no vamos a darlo aquí hasta carne arroz caraota y carne listo vamos a llamar entonces un console.log acá un console.log este console.log tenemos un console.log acá le vamos a pasar los tres parámetros que serían arroz craotas y carne perfecto y aquí vamos a invocar a nuestra función que se llama receta y en realidad no la vamos a llamar receta vamos a llamarla vamos a llamarla pabellón 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 criollo listo ya está así se llama nuestra función aquí la estamos invocando y aquí le vamos a pasar entonces arroz primor como primer parámetro como segundo parámetro le estamos pasando caraotas negras y como segundo parámetro perdón caraotas negras y como tercer parámetro carne esmechada perfecto bueno si yo guardo cambios aquí está arroz primor caraotas negras y listo perfecto que pasa nosotros aquí podemos hacer lo siguiente bueno esto también lleva a tajadas entonces bueno vamos a agregarle aquí tajadas y aquí tenemos que agregarle también el parámetro tajadas o el parámetro que ustedes quieran yo le voy a nombrar tajadas listo entonces aquí también tenemos que llamar tajadas si el mismo parámetro que estamos llamando aquí arriba entonces si yo guardo cambios vean aquí está tajadas bien todo por aquí hasta ahora nada nuevo todo normal vamos a darle al set aquí para que baje todo y se pueda ver todo perfectamente y hasta ahora nada nuevo ven lo fastidioso que es crear por cada argumento de más que nosotros le queramos pasar a nuestra función pabellón criollo tenemos que agregar el argumento y tenemos que estarlo agregando a cada rato esto es de la manera tradicional ahora vamos a dejar un comentario acá y vamos a colocar sin parámetros rest y aquí vamos a colocar vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí con parámetros rest y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con parámetros rest yo lo que voy a hacer es copiarme la función le voy a traer aquí y lo que voy a hacer es se va a llamar igual pabellón criollo pabellón quítale aquí para no tener conflicto con los nombres pabellón a esto le voy a quitar todos los parámetros tres puntos le voy a poner acá ingredientes ingredientes aquí en lugar de llamar todos estos parámetros simplemente voy a llamar a ingredientes aquí abajo cuando yo invoque a la función voy a dejar esto exactamente igual porque es lo que le quiero pasar voy a ahora esto lo voy a copiar voy a comentar para llamar a la nueva función que se llama pabellón pabellón guardo cambios y vean que ahora tenemos un array tenemos un array con todos los argumentos o ingredientes de nuestra receta arroz primor carotas negras carnes mechadas tajadas si lo ven vamos a agrandar un poquito más esto ahí está si lo ven miren entonces vean vean la magia acá vean la magia acá cuando trabajamos con parámetros res simplemente le estamos pasando la sintaxis son tres puntos y yo le puse ingredientes ustedes le pueden poner datos le pueden poner no sé cosas lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran el punto que el nombre que le coloquen acá como parámetro res se lo deben colocar acá en el console.log que es lo que va a recibir que es lo que va a mostrar en este caso que es cuando estaríamos llamando a nuestra función y les pasamos aquí como los parámetros estos parámetros se almacenan aquí en este dato en esta variable que llamamos ingredientes y tras bambalina ya ves que reconoce estos tres puntos como un parámetro res y va a ir insertando en este orden que nosotros le pasemos los argumentos cada uno de ellos para después mostrarlo acá como lo está haciendo ¿ven? es así de sencillo ahora la ventaja de esto es que ya se primero se simplificó no tengo que estar aquí anotando cada uno de los argumentos eso por un lado por otro lado aquí ahora si yo quiero agregar algo que se yo un nuevo argumento limonada por ejemplo limonada para acompañar el payon creo yo con limonada vean que yo anoto limonada no anoto o no agrego mejor dicho nada aquí simplemente le agrego un argumento a la función guardo cambios y ahora vean que aquí está limonadas ¿ven? limonada está aquí sin problema también la puedo agregar aquí cualquier otro argumento no pasa nada ¿ven? se van a ir agregando los argumentos que yo quiera por ejemplo papelón con limón papelón con limón ¿si? aquí en una coma guardo cambios y ahí se agrega papelón con limón ¿ven? papelón con limón entonces de esa manera vamos agregando los argumentos que si nos cante o que necesitemos en realidad ¿ven? y esto se permanece igual porque esto lo que nos permite es que nosotros le mandemos la cantidad de argumentos que necesitemos casi que de manera ¿si? de manera infinita a nuestra a nuestra función cada vez que la invoquemos esta esto en realidad es una ventaja grandísima super grandísima y esto es super habitual al momento que nosotros estemos trabajando con librerías reactivas porque esto los parámetros rest se utilizan muchísimo en las librerías reactivas y funciona de esta manera en realidad eso es lo que estamos haciendo entonces aquí podemos agregar cuando nosotros invocamos nuestra función podemos agregar la cantidad de argumentos que necesitemos sin preocuparnos después de agregarlos acá y modificar la lógica que tengamos dentro de nuestra función ¿ven? simplemente agregamos acá el parámetro rest y agregamos después todos los argumentos que queramos o acá un tecnicismo acá bastante importante es el siguiente si nosotros vamos a tener parámetros por defectos y los vamos a combinar con parámetros rest es decir aquí vamos a recibir el nombre por ejemplo un parámetro llamado nombre ¿si? lo podemos hacer sin ningún problema sin ningún problema yo aquí le agrego nombre le agrego nombre y aquí bueno sin necesidad de hacer nada va a agarrar como nombre le va a asignar aquí arroz primor si yo guardo cambio ahora miren aquí está arroz primor y el resto lo mete en el array en el array que viene por el parámetro rest ¿si? esto es una maravilla porque después nosotros podemos utilizar este array con un map o sea con todos ¿se acuerdan los métodos que vimos de de los arrays? bueno de esta manera nosotros podemos utilizar los mismos métodos para recorrer esta lista de o estos o estos elementos perdón del array ¿ven? pero bueno eso es un poco más avanzado vean vean por ahora vamos a quedarnos con esto que podemos manipular nuestras funciones a través de los parámetros rest de una manera muy fácil y ojo acá con el tecnicismo que les quería comentar es que si ustedes vienen y quieren tener este digamos este parámetro aquí por digamos si o si lo quieren tener separado fuera del parámetro rest lo pueden hacer como pueden ver y funciona sin problema lo que no pueden hacer es vean que lo tengo acá de último si yo vengo ahora y pretendo colocar el parámetro rest antes antes y hago esto y guardo cambios me va a tirar un error ¿ven? me va a tirar un error entonces el parámetro rest siempre siempre lo debemos colocar de último de último después de nuestros parámetros normales los cotidianos que conocemos como por ejemplo esta aquí podemos colocar los parámetros así que nosotros queramos aquí después yo le puedo colocar apellido etc. lo importante de esto es que siempre el parámetro rest que trabajemos siempre que trabajemos con parámetros rest siempre debemos colocarlo de último siempre para que no nos dé error ¿ven? y ven tan fácil tan sencillo que se vuelve ya trabajar con nuestras funciones y a su vez pasarle los argumentos que nosotros queramos ¿ven? que es súper sencillo bueno obviamente esto se puede mejorar un montón ¿si? le podemos aquí adentro podemos hacer un montón de cosas recorrer un por lo menos un for each podemos agarrar un for each gracias al parámetro rest y hacer un montón de cosas la idea de esto es que vayamos entendiendo de a poco el funcionamiento de cada una de estas cosas desde lo más básico hasta lo más complejo que podamos llegar pero que comprendamos el funcionamiento del por qué las cosas funcionan de esa manera eso nos va a facilitar la vida un montón al momento que nosotros estemos realizando nuestros proyectos así que bueno eso ha sido el video del día de hoy espero que me haya sabido explicar si tienen alguna sugerencia la pueden dejar en la cajita de comentarios si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse denle like no se olviden de darle like al video por favor y como les digo siempre muchachonas y muchachones que anden bien se me portan bien nos vemos en un próximo video gracias gracias los Gracias por ver el video.